Honro mi linaje masculino y te honro a ti papá por ser el paciente agricultor de mi alma, pues tras haber sembrado tu semilla cultivaste con amor y entrega aún sin poderme sentir dentro de ti. Recibiste tu cosecha con la más delicada ternura y construiste un cordón de corazón a corazón para unirte conmigo en amor. Te bendigo porque de ti he aprendido cómo protegerme, proveerme, cuidarme, guiarme y si hubieron algunas carencias sé que fui yo quien te eligió así para precisamente aprender de esa experiencia. Me responsabilizo de todo aquello que yo acepté e integré en mí como verdadero. Reconozco que tú cumpliste tu labor de la mejor manera posible de acuerdo con tus propios recursos y dando cumplimiento al contrato de alma que ambos acordamos. Nos perdono por cualquier sufrimiento que hayamos co-creado y nos agradezco las lecciones que de éste obtuvimos. Nos libero de toda historia de dolor, de miedo, de enojo, de tristeza y su consecuente karma en nuestras vidas. Sé que me he convertido en quien hoy soy gracias a tu aportación en mi vida. Todo lo que necesite corregir y mejorar es ya labor mía y me sea acompañado por ti en cada paso, pues el cordón que entreteje tu corazón al mío es inquebrantable y siempre palpitante. Asumo mi proceso y la responsabilidad de sanar todas mis relaciones con hombres y mujeres que se presenten en mi camino para mi mayor evolución. Gracias, gracias, gracias. Te amo.